Todos a bailar entre ritmos sabrosón Todos a bailar entre ritmos sabrosón Para que la fiesta se ponga de jalón Para que la fiesta se ponga de jalón ¿Quién deleita a las muchachas? Somos los charangueros ¿Quién deleita a las muchachas? Somos los charangueros ¿Quién deleita a las muchachas? Somos los charangueros ¡Esto va para el público! ¡Ay! 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 ¡Ay hombre! Todos se iban a gozar porque la fiesta está buena Todos se iban a gozar porque la fiesta está buena Este ritmo sabrosón que le gustan las morenas Este ritmo sabrosón que le gustan las morenas Bébele pa' allá, bébele pa' acá Bébele la cintura y báilale al compás Bébele pa' allá, bébele pa' acá Bébele la cintura y báilale al compás Ahora sí A gozar Con el pasito de la guitarra Del hombre que goza al varón Bébele la cintura y báilale al compás Bébele la cintura y báilale al compás Bébele la cintura y báilale al compás ¡Esto se divierte mi novia bailando! ¡Gracias! ¡Gracias!